¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡No estango! ¡Ah! 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 ¡Buen trabajo, Ponis! ¡Los tenemos! Ahora necesitamos que hagas tu mirada. Oh, oh. ¿Están seguras de que debo...? Está bien. En serio, en serio, en serio. Odio tener que hacer esto. Solo espero que me perdonen. Muy bien. Es tu turno, Twilight. Muy bien. ¡Puedes dejar de mirarlos, Fluttershy! ¿Funcionó? Solo hay una manera de averiguarlo. ¡Mi cosecha está a salvo! ¡Tomaremos citra durante todo el invierno! Agradezco mucho tu ayuda. ¿No lo habría logrado sin ti? ¡Ah! ¡Ni lo menciones, Applejack! ¡Fue un placer! ¡En serio! Lo único que hay que hacer es barrer estos restos para empezar a cosechar mañana temprano. Día de cosechar manzanas toma dos. ¡Hora de cosechar dulces y jugosas manzanas! ¡Ah! ¿El hechizo no funcionó? Obviamente, el hechizo no funcionó. Creo que vamos a tener que tomar medidas más extremas. ¡Te apoyo, Applejack! ¡Vengan todos, amigos! ¡Rastremos a esos murciélagos vampiros! Un momento. No creo que sean los murciélagos los que están secando mis manzanas. ¿Pero si los vampiros no se están comiendo tus manzanas? ¿Quién serán? Floreshay, eres experta en animales. ¿Sabes de alguna otra criatura que pueda ser capaz de esto? Lo siento. No lo sé. Pues solo hay una forma de averiguarlo. Tendremos que atraparlo en acción. ¿Y cómo propones que lo hagamos? Haciendo guardia. La hora de las brujas. Tal vez deberíamos cancelar esto. No sé cómo se sientan ustedes. Pero tengo mucha hambre. Floreshay, todo estará bien. No lo olvides, nenita. Estamos en esto juntas. Así es. Ningún poni saldrá del huerto hasta que resolvamos el misterio. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¿Ya tienen toda su poniseñal? Y no lo olvides, Pinkie Pie. Solo usa la señal si encuentras algo sospechoso. De acuerdo. Algo sospechoso. ¿Qué es lo que haces? Bueno, ahora separémonos. Cada una vigile una fila del huerto. Quien esté o lo que esté destruyendo mis manzanas, debe estar aquí en algún lado. Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento. Un muy mal presentimiento con esto. Esa manzana se ve tan jugosa y dulce. ¿Qué fue eso? ¡Sospechoso! ¡Es hora de la poniseñal! ¿Quién anda ahí? Bueno, obviamente no hay necesidad de preocuparse por esa... figura sombría sobrevolando. ¡O tal vez sí! Mejor iré a ver cómo va Rainbow Dash. ¿Quién anda ahí? ¡Contéstame! ¡O lo lamentarás! ¡Bien! ¡Como tú quieras! ¡Toma esto! ¡Tú! 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 ¡Espanta! ¿Pájaros? Applejack, ¿qué pasa? ¡Sospechoso! Applejack! ¡Futtershy! ¡Futtershy! ¡Inflipto! ¡Futtershy! 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 ¡Yoohoo! ¡Fluttershy! 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 ¡Soy yo, Rainbow Dash! ¿Por qué no dejas de hacerte la murciélago y bajas? Tal vez deberíamos dejarla bajar cuando quiera. ¡Murcishy está suelta! ¡Para por su vida! Pinkie Pie, cálmate. ¿Ves? ¡Ha vuelto a su rama! ¡Sólo está ganando tiempo! ¡Esperando el momento para atacar! Pinkie Pie, los murciélagos no comen ponis. Ni siquiera los que son vampiros. ¡Pero tal vez los vampiros poni sí comen ponis! ¡Yo no pienso arriesgarme! ¿Cómo pasó esto? Es lo que no puedo entender. Creo que esto fue nuestra culpa. ¿Nuestra culpa? ¿Y por qué piensas eso? A ver, esta soy yo, estos los murciélagos y esta es Fluttershy con su mirada. El hechizo debía afectar a los murciélagos así. Pero de algún modo, el hechizo debió reflejarse. Se llevó el deseo de los murciélagos de la fruta de comerse toda la fruta y le transfirió ese deseo a Fluttershy. Vamos, revertiremos el hechizo y lo arreglaremos. ¿Y qué estamos esperando? ¡Salvemos a Fluttershy antes de que esa cosa nos coma! ¡Al suelo! ¡Síguen a ese murciélago! No puedo creer que la perdimos. ¡Ay, Fluttershy! ¿Dónde estás? ¡Cuidado! ¡Si continúa así, tus cultivos desaparecerán muy pronto! Es lo menos que me preocupa. Solo quiero recuperar a mi amiga. No la recuperaremos si no la acorralamos y la atrapamos para que revierta el hechizo. ¡Ahí está! ¡Allá va! ¡Ay, no tiene caso! Creo que la única forma de atraparla será haciendo que ella se acerque a nosotras. Pero aunque podamos atraerla a nosotras, ¿cómo vamos a hacer que se quede quieta para que puedas revertir el hechizo? ¡Oh! ¡Si tuviéramos a Fluttershy para que le hiciera la mirada a Morsyshy! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Recuperemos a nuestra amiga! ¡A sus puestos! ¡Adiós a la manzana ganadora en la feria del estado de Apalooza! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿En dónde estoy?! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué alivio que estés bien! Pero… ¿Qué fue lo que me pasó? ¡Te convertiste en una pony, vampiro! ¡Ah! ¿Traté de comer ponies? ¡Pues claro que no! ¡Entonces no era vampiro! ¡Sí! ¿Sí lo era o si no lo era? ¡Sí! ¡Lo eras! ¡Pero no traté de comer ponies! ¡Sí! ¿En serio? ¡No! Estoy confundida. Yo también. ¿Y estuve ahí? Floreshy, lamento mucho no haber seguido tu consejo en un principio. Y no lo olvides. Ahora tendrás semillas que se convertirán en manzanos más grandes y aún mejores. ¡Eso significa lo que creo que significa! ¿Sí? ¡También más Cidra! Muy bien. Ya tengo lo del hechizo, Floreshy como murciélago, lo del santuario. Spike, no olvides anotar que la solución a corto plazo era tener un poco más de visión. Y que no debes dejar que nadie te presione para hacer algo que tú no creas que sea correcto. A veces, a una de tus mejores amigas debes decir no. ¿Qué tal si celebramos nuestra amistad más fuerte que nunca con una rica y madura manzana jugosa? ¡Atrás! ¡Yo quiero chuparle el jugo! ¡Bien! 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 ¡Bien!